Ni cuando hemos fallado y los rivales han fallado me servía de ningún tipo de consolación. Ni ahora que nosotros sumamos un punto y toda la jornada se ha dado en contra de nuestros intereses, hay que echarse las manos a la cabeza. Creo que es algo que tiene que pasar, que al final la cuestión es sumar nosotros. Si algo nos ha podido enseñar esta jornada, desde luego es eso, que somos nosotros los que lo tenemos que sacar adelante sin ninguna duda, que tenemos que sumar todavía bastantes puntos y que el margen, desde luego, apenas existe. En cada partido puede estar la diferencia entre conseguir el objetivo o no conseguirlo y, por tanto, afrontar cada partido así, intentando pensar en qué es el definitivo, ir a por los puntos y saber que somos nosotros los que tenemos que sumar, los que tenemos que ganar partidos y está en nuestra mano poder hacerlo. En el vestuario se han comentado los resultados del fin de semana, un poco la situación del equipo. Creo que es algo positivo que noto, que todos estamos ya con ese punto, desde luego, de tensión extra que requiere estar jugándote todo este final de campaña. Creo que el equipo está bien, está con ganas de afrontar el siguiente partido y, desde luego, la realidad nos indica también que estamos en una situación muy comprometida. Tenemos equipos por detrás, pero que somos nosotros los que tenemos que sacar adelante esto, los que no tenemos que pensar en los partidos de los rivales, porque seguro que van a sacar sus partidos. Por tanto, somos nosotros los que tenemos que sacar los nuestros para conseguir el objetivo. Todos yo creo que tendemos a mirar calendarios. En los medios de comunicación estos últimos días se habla mucho de los rivales de Osasuna, de los que faltan. Yo, la verdad, que no me fijo demasiado en esas cosas. Creo que, al final, son cuentas un poco de la lechera que se dicen. Mi experiencia me dice que pocas veces se suelen cumplir esos pronósticos y, por tanto, aunque de partida sepamos que Maestalla es un campo muy complicado, un rival muy difícil que está ahí con opciones europeas, nosotros vamos a ir convencidos de poder sacar la victoria, de, por lo menos, estar a la altura de lo que requiere nuestra situación y de lo que requiere ese partido contra un gran equipo. Como digo, estar a la altura y pensar en ganar, en puntuar, en sacar el partido adelante, porque, bueno, la cosa está complicada y tenemos que intentar sacarlo adelante. Hablar ahora mismo de la última jornada no lleva a ningún sitio. Nosotros tenemos que pensar en el Valencia, en el siguiente partido y, como digo, plantear ese partido como algo definitivo, que va a venir y que ya no va a volver atrás. Esos puntos se van a quedar ahí y, por tanto, jugarlos como de una final se tratase. Luego, pues, bueno, se irá viendo, ¿no? Está claro que debemos sumar varios partidos, seguramente, para alcanzar el objetivo. Luego tenemos dos partidos en casa y dos fuera, pero, bueno, está claro que ahora mismo solo debemos de pensar en el sábado. No soy ajeno, desde luego, a pensar las cosas y estoy en casa y le doy vueltas y hoy, seguramente, pues, al echarme a la cama no ha sido la misma relajación que otros días. No te voy a engañar, ¿no? Pero también mi experiencia me dice que pensar ahora mismo en 40-41 puntos es algo un poco que no te conduce muchas veces a nada. Al final, tu realidad está en el siguiente partido y en que dependemos de nosotros, pero que tenemos que sumar bastantes puntos para conseguirlo. Es evidente que si uno valora un poco las cosas, sabe que estará cerca de 40, ¿no? La cosa, pero, bueno, al final son cifras que no sabes exactamente lo que puede pasar. Yo creo que hemos pasado una fase recientemente en la que sí que el equipo no ha estado a la altura de lo que exigía seguramente las circunstancias. No hemos tenido partidos que hemos podido sacar adelante y seguramente no hemos dado todo lo que puede dar este equipo. Es evidente que el equipo siempre ha estado al máximo y siempre ha estado con la actitud muy buena para sacarlo, ¿no? Pero es verdad que traíamos una dinámica mala que creo que en ese sentido se ha revertido un poco en estos dos últimos partidos que a pesar de no haber conseguido la victoria, sí que se ha visto un equipo, bueno, que ha jugado contra dos equipos muy en forma, que ha peleado el partido hasta el final y que, bueno, ha tenido opciones de ganar. En ese sentido creo que veníamos de unos partidos en los que no estábamos del todo bien, que teníamos que revertir eso y, bueno, creo que sí que ha habido imagen buena en cuanto a que hemos visto un equipo fuerte, ¿no? Está claro que con empates no nos vamos a salvar y que tenemos que ganar los partidos, pero, bueno, hay que valorar también esos puntos porque, bueno, puede ser que con ellos alcancemos el objetivo. Desde luego que preferiríamos que todos los equipos estuviesen con algo en juego, ¿no? Al final los partidos, quieras que no, siempre son más disputados. Yo de partida pienso que un partido entre uno que se juega mucho y otro que no se juega tanto, pues, bueno, en la mayoría de los casos suele caer para el necesitado, ¿no? Por eso pienso que, bueno, que si miras un poco el calendario de los rivales, tienes que saber que van a hacer falta que nosotros ganemos varios partidos para alcanzar el objetivo, que nosotros sumemos puntos y por eso, pues, bueno, tenemos que estar centrados en eso, en sumar y en conseguir puntos como sea urgentemente cada partido. Dependemos de nosotros, que tenemos 33 puntos y, bueno, y tenemos a nuestro alcance poder conseguirlo, ¿no? Yo creo que, bueno, en estos momentos se tiene que ver un poco esa unión de todos los estamentos, de la afición del equipo, de mostrar, ¿no? Todos hacen campañas de si se puede, de nos vamos a salvar. Yo creo que hasta ahora, pues, Osasuna ha salido de esas zonas, ¿no? Y, bueno, aunque siempre hemos estado en una situación comprometida, pues, bueno, no nos hemos visto entre los tres de abajo como para, pues, hacer ese tipo de ideas, ¿no? En la gente, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que dependemos de cualquier detalle para conseguir el objetivo y de que tenemos que estar a muerte todos, ¿no? Para sacar, pues, por ejemplo, con la afición esos dos partidos de casa como sea y luego, pues, bueno, desde luego que fuera tenemos que sacar algo en esos tres partidos, empezando, como he dicho antes, por pensar únicamente en Madrid. Dar en primer lugar, el primer ejemplo de lo que requiere esta situación en cuanto a exigencia, ¿no? Y en cuanto a compromiso, a dejar todo en cada detalle, en cada jugada del partido, ¿no? Luego, pues, desde luego, transmitir esa confianza que tenemos que tener en que dependemos de nosotros y en que lo tenemos que sacar adelante, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que el equipo tiene las cosas bastante claras, sabe perfectamente, pues, bueno, lo que nos estamos jugando cada día y, bueno, en ese sentido, creo que estamos en la posición que tenemos que estar para afrontar este final de temporada. Yo nunca pienso que, va, que antes hemos estado en peores y ya saldremos de esta. Bueno, tiene mucho peligro, ¿no? Ese tipo de reflexiones. Yo sé perfectamente que estamos en una situación con muy poco margen y que, bueno, confío plenamente en sacarlo porque dependemos de nosotros, porque tenemos que pensar en nosotros, pero sabemos que en cada día está nuestro objetivo y está nuestra decisión. Es evidente que, bueno, que no veo las cosas igual en mis primeros años que como las veo ahora, ¿no? Uno tiene ya más experiencia a la hora de encarar esos momentos decisivos y a la hora de, pues, seguramente sentir esa confianza de uno mismo, ¿no? Y del equipo para sacarlo adelante. Y, bueno, en ese sentido, pues, intentaré transmitirlo un poco al equipo, aunque está claro que, bueno, que no por haberlo pasado te asegura hacerlo bien en el presente, ¿no? Cada uno tiene que saber que tiene que dar el máximo y centrarse en eso. En primer lugar, creo que hemos tenido partidos muy exigentes, ¿no? Dos equipos muy en forma que nos han apretado mucho. Creo que hay que valorar eso también, ¿no? Nos hemos enfrentado a equipos potentes con mucha confianza, ¿no? En situaciones completamente diferentes a las nuestras en cuanto a tener el balón, en cuanto a llegar con mucha gente arriba. Y en ese sentido, pues, bueno, esa tensión también que te hace el tener que sumar muchas veces como sea, pues, seguramente se pueda ver ese sufrimiento un poco mayor. Por otra parte, pues, bueno, desde luego que somos un equipo que nos basamos mucho en el apretar, en la presión y eso también influye a la hora de, bueno, de que la segunda parte pueda tener a veces momentos más complicados, ¿no? Pero creo que en ese sentido el equipo ha estado bien y, bueno, físicamente creo que estamos bien para afrontar el final de temporada. Lo único que me importa exclusivamente es conseguir el objetivo desde donde sea, desde donde me toque y, bueno, es verdad que venía sin jugar, ahora lo estoy haciendo y, bueno, aportar el máximo como cada compañero para sacar esto adelante y ya a final de temporada valoraremos cada uno nuestra temporada y la del equipo. ¡Gracias!